Enojado, molesto, una persona a la que conozco hace muchísimos años y que no se caracteriza por ser un hombre de eufemismos. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Romina? Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. No te gusta nada lo que se está haciendo, ¿no? Para no dar demasiadas vueltas. No, no, y realmente lo que dijiste no es lo que yo digo, lo que me atribuiste. Yo lo que estoy diciendo es que estamos dinamitando todo el sistema de relaciones. No es cierto que estemos... Primero, no hay un bloque en el mundo ruso-chino. O sea, sería muy difícil alinearse con un bloque que no existe. Segundo, tenemos problemas en todo el sistema de relación. Está paralizada la agenda con China. Tenemos problemas con Rusia. Tenemos problemas con Estados Unidos. Si hoy lo hemos visto, tenemos gravísimos problemas con nuestros vecinos del Mercosur. Entonces, yo creo que no hay un problema de alineamiento equivocado, un hecho ideológico. Por motivos que desconozco, Argentina está dinamitando su forma de vinculación con todo el mundo. A ver, contémosle un poquito a la gente lo que pasa con... Pero, ¿cuál sería, perdón, digo, el interés? Sí. No lo sé. Sería bueno que lo explique el gobierno. En la práctica, los temas más importantes de la agenda con China están paralizados. ¿Por qué? ¿Cuáles son? Yo cerré en junio del 2019 la negociación de obra pública más importante, que es Atucha 4. Estamos hablando de 8.500 millones de dólares, un crédito a 20 años, blando, con 8 años de gracia. O sea, durante 8 años no se paga, se calcula 7 años la obra, un año después se empieza a pagar con la usina nuclear térmica. ¿En qué quedó eso? Térmica se paró y no se ha avanzado. Se paró, no se ha avanzado. Está terminada la negociación. Hoy lo que sale en los diarios es que la discusión con China es por las represas. No, no, ese es otro tema. Las represas no eran una obra que inauguraron los Kirchner que después se había frenado y después se reactivó y ahora se paró de vuelta. Esto es lo que yo estaba hablando de la usina nuclear, Atucha 4. Las represas cuando yo llego a fin del 2015 a China llevaban un año y medio de demora con un pago adelantado de China de 850 millones de dólares. En la práctica estábamos en un default no declarado por China. China decía, señores, ya pasó un año y medio... Hagan algo. Hagan algo. El presidente Macri en ese momento amagó con decir no lo vamos a hacer. Sí. Yo públicamente dije... Y me parece que los chinos le explicaron cuántos pares son tres botas. No, incluyendo. Yo puse en riesgo la embajada. No había llegado a Beijing y dije, no, no se puede. Esto está licitado. Hay 850 millones de dólares adelantados. Había otro momento para analizar. Ahora está terminado el tema. Hay que empezar la obra y poner la plata que adelantó China. Hubo marcha atrás, marcha adelante. Se puso en marcha. Hoy hay algunos problemas porque hay que pagar. Ya parte del crédito está todo financiado. Por China, los chinos están protestando. ¿China está empezando a tomar represalias comerciales contra el gobierno ahora? Bueno, la primera represalia la tomamos nosotros mismos contra nosotros. Nos tiramos un tiro en el pie. Soy diplomático, no digo dónde nos pegamos el tiro. Un poquitito más alto. Por las carnes. Por la carne. Bueno, ahí hay una bibliografía de un lado y otra bibliografía del otro. No, no. Disculpame. 77% de las exportaciones de carne van a China. En un negocio extraordinario para nuestra industria frigorífica porque lo que va es lo que se llama el cuarto delantero. El gobierno también encontró que esos mismos frigoríficos evadían y son los que están haciendo subir el precio acá. Pero este es otro tema. Bueno, por eso digo, hay una biblioteca de un lado y otra biblioteca del otro. Pero esto no tiene que ver con la exportación. La evasión se rige por el control de la dirección. La subfacturación, sí. Sí, pero esto es un delito que no tiene que ver con la exportación. La exportación está bien que se haga. Si un frigorífico comete un delito, tiene que ser reprimido por su delito, no por la exportación. En términos reales pasamos de, en pocos años, de 200 millones de dólares de exportación a 3.000 millones. Teníamos 8 frigoríficos. Pero el mismo frigorífico que hace maniobras de subfacturación, uno no puede ser tan ingenuo y pensar que no va a hacer maniobras oligopólicas para que suba el precio de la carne. ¿O acaso no subió el precio de la carne acá? No, no, pero disculpame. Porque, digo, si no, nos olvidamos de la gente que compra la carne al otro día. El 90% de lo que va a China no va al mercado local. No se consume. No es lo que dice el gobierno. Bueno, está bien. Que los cortes baratos que eran de la cuota Hilton... No, 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 disculpame. No, no. Esto es lo que dijo el gobierno cuando argumentó. No, no, no. Categóricamente eso no es cierto. El garrón de vaca y el brazuelo, que son los cortes que van, que es de vaca vieja, que van a China, cuya utilización es mezclarlo. ¿Y esos se frenaron también? Son los que centralmente se frenaron. Ese es el gran freno. Los buenos cortes, que es una cuota de 20.000 toneladas a Estados Unidos, y la cuota Hilton no se frenaron. Esto es lo que la verdad no tiene explicación. Perdón, Romy, nos ensarramos en una discusión de varias asadores. Pero un dato muy importante. No, 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 yo lo que quería preguntarle, y ahora darle paso a Jairo, que venía siguiendo el tema, pero la verdad es que Diego conoce, y mucho, digamos, lo que tiene que ver con la política, perdón, que perdí la cucaracha, con la política exterior. Y la pregunta es, digamos, ¿quién podría ganar dinamitando las relaciones de Argentina con el mundo? Ni este gobierno ni ningún otro. ¿Por qué lo harían? Romina, tenés razón. Yo realmente me encantaría poder dar la explicación de por qué estamos haciendo esto. O sea, Rusia dice, ¿quieren vacuna? Porque hay una política, por supuesto, de la vacuna. Hay una política exterior en los que producen la vacuna. Entonces Rusia, que produce tecnología nuclear, dice, quiero a Tucha 4. Pero es razonable. ¿Qué le decimos a Rusia? No, no, pero eso lo negociamos con China. Tardamos nueve años, lo empezó a negociar Cristina, después lo siguió negociando Mauricio. Esa negociación no la puedo reabrir. ¿Y a China? ¿Qué hacemos con China? Tenemos congelada la negociación y no damos ninguna explicación. Es decir, quedamos mal con Rusia, mal con China. ¿Por qué se hace esto? Yo no lo puedo entender, me gustaría que el gobierno lo explique. El día de semana estuvo el presidente Alberto Fernández, participando, creo que fue el único presidente latinoamericano, del evento de los 100 años del Partido Comunista Chino, y dijo que el discurso de Xi Jinping había sido maravilloso y uno se sorprendía del nivel de elogio del presidente al Partido Comunista Chino. Pero, disculpame, el presidente intervino como presidente del Partido Justicialista. Hubo 10.000 participantes. participaron presidentes de los partidos de todo el mundo que se relacionan con China. Me parece muy bien que haya participado el presidente de Argentina como presidente del Partido Justicialista con un país tan importante como China. Fue un evento dedicado a los presidentes de partidos. El primero fue la celebración, el primero de octubre de 1949, fue la fecha de fin de la Guerra Civil, y la ocupación del poder en China por el Partido Comunista. Este 6 había un evento hecho por videoconferencia con los partidos amigos. Dentro de esos partidos amigos estaba el Partido Justicialista y estaba el PRO. Yo participé por el PRO de ese mismo evento, donde había partidos de todo el mundo. Lo bienvenido sea. No me parece mal, a mí me reportearon periodistas chinos, e hice elogios del mensaje del presidente Xi Jinping, que es un estadista, un presidente muy importante, creo que un amigo de la Argentina, pero la agenda en este punto yo creo que está en estado problemático. ¿Para países como Argentina con la agenda de derechos humanos y China? Porque Argentina cuestiona dictaduras en Venezuela, violación de derechos humanos en Nicaragua. Ahora con China somos soldados de un gobierno que es dictador, que tiene campo de concentración. Ahí hay como una especie de, bueno, son grosos, tienen plata, a esa parte no se toca. Yo creo que hay que tener una mirada diferente. Estamos frente a una cultura diferente. Nosotros en Occidente tenemos una batalla permanente, cotidiana, en todos los países democráticos, entre el concepto de democracia y dictadura. Lo planteamos cuando un presidente abusa del poder, cuando una sentencia de una corte invade la libertad de prensa. Es un debate constante que tenemos, que además yo estoy totalmente de acuerdo, y estoy seguro que ustedes también, en nuestro sistema de valores. Pelear esa frontera e impedir el concepto de dictadura directa o indirecta por aproximación invadiendo el concepto de república democrática es absolutamente una batalla central de nuestra cultura. Yo estoy muy orgulloso de eso. En la cultura oriental y en la cultura china en particular, la opción en vez de ser democracia o dictadura es orden o caos. El orden es lo bueno, el caos es lo malo. Con diferentes aproximaciones en diferentes partidos, en diferentes países. Pero Confucio, que fue el gran filósofo, hay otros seis filósofos fundacionales del pensamiento chino, se basaba en el concepto del orden y la autoridad y la verticalidad como un tema que no se cuestiona. Entiendo la explicación diplomática. No, no, no es diplomática. No existe el concepto... Nuestros valores, que para mí son los míos, yo no estoy de acuerdo con el sistema chino, de ninguna forma, no creo que sea aplicable y si alguien lo planteara, me tendría a mí de enemigo, porque ese sistema de valores no tiene que ver con el nuestro, indudablemente. Pero hay que mirarlo a la luz de la cultura oriental. Nosotros no somos dueños del mundo. Diego, perdóname, para salir de la cuestión solamente vinculada a China, lo que estás planteando es dinamitar las relaciones con el mundo, quiero preguntarte claramente qué pensás de la conducción de Felipe Solal frente de la Cancillería, digamos. ¿Si tiene injerencia en cómo se está llevando adelante la política exterior o no? Mirá, yo no entiendo lo que está haciendo. Es más, mucha gente lo critica porque dicen que no habla inglés. Yo no lo entiendo en castellano. O sea, no pongo el tema inglés como un tema central. Si lo dice bien en castellano, el tema de las traducciones se realiza con intérpretes. O sea, yo no creo... Me parece útil que un canciller sepa varios idiomas, pero no me parece sustancial. Un canciller puede ser muy buen canciller y no hablar inglés. Pero tiene que hacerse entender, al menos en su idioma. Cuando habla el canciller... Está bien, vos no entendés lo que dice ni en español. Yo no lo entiendo en español. Y te lo digo sinceramente, me gustaría criticarlo. Por supuesto lo critico. Un hombre que ha estado ligado siempre a la democracia, no tengo la menor duda, ha sido un militante de la democracia, no puede estar de ninguna forma vinculado al sistema dictatorial ni en Nicaragua ni en Venezuela. De eso no tengo la menor duda. No porque vayamos a intervenir o ocupar Nicaragua o Venezuela. En eso hay pronunciamientos de todos los países del continente diciendo con contundencia que no puede haber invasiones extranjeras en ninguno de nuestros países. Por supuesto que no. Ahora, ¿es una dictadura o no es una dictadura? Es perro, tiene cuatro patas, ladra y mueve a la cola. Es un perro. Lo que no puedo estar discutiendo es qué es. Eso es lo absurdo. Y en esto no hay ninguna duda hoy. Ahora, no quiero dejar de preguntarte porque nos conocemos hace tiempo y la verdad que me va a quedar casi atragantado. Y particularmente me sorprendió porque te conozco. No sé si tenemos por ahí el famoso tuit de Pablo de la polémica. ¿Lo tenemos? Porque no quiero tergiversarlo. A ver si Rolo me lo puede leer porque no lo llego a ver. ¿Lo tenés? Sí, ahí está. Esto respecto de la ministra de Salud generó mucha controversia diciendo que te habías referido al aspecto físico de la ministra, que era un acto de machismo y de destrato. ¿Qué te pasó con eso? Romina, mirá el cartel que está marcado ahí. ¿Qué dice? Argentina te cuida. Bueno, yo hacía referencia, no al aspecto de la ministra. Creo que nos conocemos hace mucho tiempo y no creo que me puedas tachar de machista o discriminatorio. Por eso te lo pregunto. Bueno, pero es algo que ha salido público. Pero sabés que salió público. No, no, pero yo publiqué eso y lo que dije es que yo creo que realmente se cometieron delitos de lesa humanidad, no por Pfizer, sino porque teníamos 14 millones de vacunas ofrecidas empezando el primer millón en diciembre y está probado de puro derecho que no había motivo para rechazarla. Se resolvió con un DNU la modificación de la ley que teóricamente impedía que llegaran esas vacunas. Está probado, es como abogado, una cuestión de puro derecho. Se rechazó un ofrecimiento a un precio muy conveniente de una vacuna. A mí me da lo mismo cualquiera que sea porque son todas buenas, todas son mejor que ninguna. En este caso hablamos de Pfizer porque había 14 millones que eran el premio a que Pfizer había hecho la experiencia más importante de fase 2 y fase 3 en el hospital central militar con 6.000 casos. Entonces era lógico que Pfizer... Pero no te referías, digo, como... Eso lo entiendo y también, digamos, escuché lo de... Bueno, pero fíjate que en el mismo... No te referías, digamos, al aspecto de la ministra que suscitó tanta polémica. El aspecto de la ministra es el aspecto de la ministra. No lo pongo yo, lo pone ella. La referencia mía es no nos cuidan. Por eso está marcado, clarito, Argentina te cuida. Pero vos tenés ganas, te lo pregunto honestamente. No, pero es eso de lo que estoy hablando. ¿O sentís que fue una mala interpretación? No es mala interpretación, es mala leche en castellano tradicional, no diplomático. Yo lo que estoy haciendo referencia y reitero es que la ministra no nos cuida. Creo que es responsable de delitos de lesa humanidad y está probado por los propios argumentos del gobierno que había 14 millones de dosis disponibles que hubieran significado, no sé, la traducción médica si eran 2.000 vidas, 5.000 vidas, no lo sé, no quiero hacer. Pero seguro muchos de los que murieron en este semestre podrían estar vivos. Y eso es delito de lesa humanidad, sin lugar a duda. Si algún fiscal o algún funcionario considera que me tiene que procesar por lo que estoy diciendo, que lo hagan. Ahora, no es por decir si la ministra está elegantemente vestida o no. Para mí eso no tiene absolutamente ninguna importancia. Diego, muchísimas gracias por venir. El programa hacia la distancia, pero seguro. Gracias, Diego. Muchas gracias.